Damas y caballeros, bellas y hermosas damas, en el enlace de descripción está Paypal.me, por si se apiadan de mí. O sea, una página para hacerme una donación. Me pueden apoyar incluso para un pan con chocolate. Sé que ya han tenido bastante con lo del chocolate, Dios mío. Pero tengo que agradecer a Sherry Cheddar, la española, tío, que me dio la oportunidad para leer esta historia. Y dijo, no, tú no te preocupes, macho, tú puedes tomar todas las historias, príncipe de la colina, macho tío, pues coño. Ella al final, al final, este es el capítulo final de NTN, ¿vale? Ya les había contado que hay NTN1, NTN2 y NTN3. Yo sé que han tenido mucha, pero mucha. Han tenido que pasar mucha travesía para poder encontrarse ustedes con Terry, que al fin Terry y Candy se reúnan. Lastimosamente les tengo que decir, con el dolor del alma, que bueno, puede que al final de este capítulo terminen los dos juntos. O pueden que posiblemente se encuentran en el capítulo uno o en los primeros capítulos de la siguiente temporada, ¿vale? No sabría si sería temporada o historia, pero yo estoy seguro de que es temporada, entonces sería la temporada número dos. por esa razón yo le voy a nombrar NTN2 Es que me gustaría la continuidad, porque a mí me gusta capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal Pero no, vamos a hacer una regresión, vamos a hacer NTN2, capítulo uno, y así, para ir más suave. Los capítulos son prácticamente los mismos, quiero que lo sepan, en NTN1, 2 y 3. Entonces, ya saben, ya saben la que les espera, más sin embargo, hay muchos, muchos nudos, conductores, lazos, argumentos, historias, que hay que entrelazar y que hay que concluir, entonces, por eso existe NTN2 y NTN3. Al final dice, bueno, no puedo leer lo que dice, porque entonces les doy spoilers. ¿Cuánto me encantaría leerles ya la última parte, para no tener que hacerle y quedar así en seco, para dejar el suspenso? Me encantaría a mí. Bueno, lo estoy diciendo yo, no lo estoy leyendo. Se agradece a las chicas que están presentes de todos los países del mundo. Muchísimas gracias a todos que hacen posible que todas las partes del mundo escuchan esas historias. No solamente Estados Unidos, sino también México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Japón y España. Y ustedes dirán, coño, pero como los japoneses, es que hay chicas que se han ido a vivir a Japón. Les gusta el mundo otaku, la cultura del anime y demás. Y terminan viviendo en Japón y entonces, bueno, descubren que no hay nada más hermoso que el país donde uno nace. Por el folclor o por todo lo que ustedes crean conveniente, que es espectacular, que solamente radica en la cuna en donde uno fue criado. Hay países más exóticos que otros. Yo soy colombiano y yo les digo que Colombia es pasión. Allá es espectacular. Hay maldad como en todo lado. En todos los países que he mencionado hay maldad. Hay maldad en todo el mundo. Pero siempre uno tiene que relacionarse con gente buena, con gente óptima. Estar ahí si uno quiere disfrutar de una fiesta, de una celebración. Cada país tiene su cultura, su espacio, su gastronomía, su gente, sus tradiciones, sus colores, sus bailes, su música. O sea, parte de conocer y de compartir entre todos nosotros es eso mismo, es lo jocoso, lo interesante. Incluso hasta leer modismos de otros países. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer mucho de México, yo empecé a entender la palabra quedito, muy quedito. Y quedito es como despacio, como bajito. Muy quedito. Más quedito, por favor. Entonces, yo no sabía que era quedito. Muy quedo. Muy entonces, Terry, muy quedo, le decía a Candy. Yo, pero quedo, ¿qué es eso? Mi quedito. Y en España, tío, también. No, es que eso es impresionante. Y si yo le digo, por ejemplo, un país como Venezuela. Caramba. Que no me acuerdo. Chamo, pues. Es que no me acuerdo bien. Pero joder, chamo. O sea, eso también es impresionante. Un día me compré un perro caliente por acá, aquí en México. Estaban unas chicas que se vinieron de Venezuela. Y dijo, bueno, este se llama el pipón. Y el pipón era un perro caliente, pero con todos los juguetes, mejor dicho. Y se lo probaba y esto quedaba lleno porque era una cosa impresionante. Qué delicioso cocinan allá en Venezuela. Colombia también, pero en Venezuela estoy completamente seguro que la comida callejera es espectacular. Y bueno, cada país tiene su fuerte. Perú, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Japón, España. Y muchos otros más. O sea, impresionante. Se agradece a todos estos países por estar pendientes de la historia y por apoyar y por siempre estar aquí. Y que la presencia de ustedes es muy importante para que el canal siga creciendo. Y para que se le dedique el tiempo y la atención requerida. Y también para que la autora de los fix esté de acuerdo en pro de seguir trayendo más contenido. Porque la riqueza de nosotros son ustedes. Son ustedes cuando dicen, oye, qué bonito. Oye, gracias. Eso nos llena. Y bueno, más gratificante cuando los que están escuchando, escuchan todo lo que se puede aportar de una manera, pues, con todo el amor del mundo, ¿no? Todo el cariño y demás. NTN por Sherry Shadar. Capítulo final de NTN 1. Y también quiero agradecerle a Sherry porque ella está haciendo posible el hecho de que más chicas se enteren, no solo de mi canal, sino de... Algunas son tímidas, son calladas y yo no, la verdad, voy a hacer las cosas lo mejor que pueda porque lo que no quiero es que las chicas se vayan. Porque ya me pasó, ya me pasó, mis bellas damas, bellas pochitas, Dios mío. Y lo que quiero es que estén acá, conmigo, que no me dejen solo. Si me hago entender. Y a ustedes les fascinan los Terry Fix, entonces, claro. También yo traeré a Albert Fix porque también hay chicas que quieren esas historias. Y también de Anthony. No puedo segmentarme tanto porque yo soy de todas ustedes por igual. Entonces, muchas gracias a Sherry porque también está publicando en sus páginas. Y muchas chicas se dan cuenta y se enteran y también quedan embelezadas y también hasta se ríen de las historias. Que lo que ofrece mi canal es, con diferencia de los otros, es que yo meto una partecita de humor. Porque ese es el ideal, ¿no? Reír, disfrutar, compartir, enriquecernos con las historias y pasarla bien. Porque ya saben cómo está el mundo y ya saben cómo está la situación del mundo ahorita. Todo va a mejorar, no se preocupen que ya casi. Este año es el 2020 parte 2. Ja, ja. Ustedes saben a qué me refiero. Estamos en el 2021, lo sé. La oscuridad estaba cediendo ante la presentación de los primeros rayos del sol. Llevaba viajando desde la tarde del día anterior en la noche y no había podido pegar un ojo. Su mente le había prodigado con tortuosas imágenes de esos momentos que atesoraba con los mejores de su juventud. Pero a la vez los más dolorosos y deprimentes. Finalmente, después de tantas cavilaciones, había decidido cambiar de actitud. No podía seguir con esos pensamientos lúgubres. Desesperados, debía aceptar de una vez la suerte que le deparaba y abrazar el camino que había decidido al alejarse de Terry. Por su parte, el castaño se aferraba con fuerza a la esperanza de su encuentro. Para su gusto, la locomotora es demasiado lenta, pues desea tener alas e ir volando hasta donde cane y decirle lo que siente y rogarle por una segunda oportunidad. Ya no sea seguir permitiendo más los malos entendidos ni secretos entre ambos. Sigue observando el paisaje que desfila por su ventana mientras que su acompañante ingresa al camarote y toma asiento frente a él. El silencio es perenne. De momento sobran las palabras. Sentada sobre el alfayser. De su ventana observaba los tejados de las casas aledañas. Alfayser. Fayser. Fayser. Ay, no, ya ustedes saben cuál es la inyección que están colocando que se llama Fayser, ¿no? Alfayser. Es una madrugada muy fresca y así que se remueve sobre el chal para producir más calor. Es presa de la melancolía. Atormentada por los recuerdos de esos días que estuvieron juntos y era prodigada de su amor y deseo. Te extraño, te extraño mucho, George. George Butler. Decía Susana. Aún no se atrevió a levantarse de la cama, se sentía abrumada por todos los sucesos de la noche anterior. Las palabras habían sido muy conmovedoras y se sentían inmerecedoras. Amarrarse a un hombre sin siquiera amarlo le parecía cruel. Como también embaucar a un pobre infeliz para que renuncie a su verdadero amor por una vida de infelicidad frente de sí. Sobre la almohada reposaba su mano izquierda. Los destellos del diamante llamaban su atención. —Quiero huir, desaparecer, ser libre. No quiero vivir el resto de mis días con un hombre que no amo. Y las lágrimas se desbordaron de sus ojos nuevamente. Decía Elisa. Sus cabellos oscuros revoloteaban sobre las almohadas. Se sentía alegre y juguetona como hace mucho no le pasaba. No era la esperanza que renacía en ella, más bien como una venda que cae de sus ojos, permitiéndole ver los días con una nueva perspectiva. Aún está aprendiendo a conocerse y amarse a sí misma. Su nueva amiga no es que fuese muy sutil a la hora de hablar, pero sus palabras eran tan duras y ciertas que era imposible seguir negando lo evidente. —Hoy será un día maravilloso. Me siento con tal ánimo que será capaz de cocinar una tarta. ¿Y por qué no? Será una buena sorpresa. Dejó retosar como una croqueta sobre la cama para cambiarse e ir a la cocina y preparar un delicioso bizcocho. Decía Ani. Hoy será un día maravilloso. Los rayos del sol iluminan con fuerza este jueves 15 de abril de 1915. Derrochando la luz a todos quienes consiguen sus vidas y rutinas para algunas. Se presenta un día con grandes alegrías y expectativas. Otras aún no terminan de asumir los cambios que hay en su existencia. Y hay quienes se abrazan a su camino con fuerza sin importar que éste la lleve lejos de su familia y amigos. Los nuevos caminos se abren entre ellas, arrastrando consigo los corazones de los caballeros que han sido cautivados por sus bellas, unas bellezas o las artimañas. Parada sobre la popa del barco, Candy se apoyaba sobre el barandal. Ve los edificios disminuir de tamaña al empezar al alejarse del muelle. Suelta un suspiro profundo con la intención de dejar sus miedos, dolores y cargas en América. No era conveniente que al nuevo lugar donde se dirigiese todos esos pensamientos la distraigan. Sus pacientes no lo merecen. ¿Candy está bien? ¿Doctor Smith? Sí, no se preocupe. Solo me despedía de la ciudad. ¿Quieres acompañarme a tomar la merienda? El café de la estación era muy bueno y me ha entrado un gran apetito. Claro que sí, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, allá donde vamos las cosas no serán fáciles y los amigos valen más que el oro. Así que por favor, llámame Henry. Henry, gracias doctor. Digo, Henry. Corrigió ante la mirada del colega de presto. El aire cargaba consigo una voz grave. ¡Candy! Se giró al creer que... Haber escuchado que él decía su nombre. ¿Estás bien, Candy? ¿Sí? ¿Eh? ¡Candy! ¿Sí? Solo creí que alguien... Bueno, fue mi imaginación o me pareció escuchar que Terry me llamaba por mi nombre. ¿Será porque también fue en un barco donde lo vi por primera vez? Sé muy feliz Terry al lado de la dulce y tierna Susana. ¿Vamos? El doctor estaba de pie observando como la rubia miraba a la ciudad, que se quedaba atrás segundo a segundo. Eh, perdón, sí. 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 Empezó a caminar para alcanzar a su acompañante para ir juntos al comedor del barco. ¡Candy! ¡Candy! Volvió a gritar Terry. Pero no recibía respuesta y estaba agitado y sudorosa. Te fuiste y no pude decirte lo que siento por ti. Y llegaba al límite del pasillo de cemento que servía para apostar. Los barcos y los pasajeros subieran o bajaran. ¡Candy! ¡Terry! Jadiaba Albert llegando hasta él. Lo siento, no pudiste alcanzarla. Se ha marchado Albert. Se fue. ¡Terry! Al ruido le dolía ver cómo sufría su amigo. Se quedó a su lado mientras el castaño se recomponía. Tenía apoyadas sus dos manos sobre sus rodillas inclinando su torso hacia adelante. Los cabellos cubren su rostro impidiendo ver con las lágrimas. Brotaban, pero las huellas húmedas sobre el asfalto delataban su tormento. ¡Candy! Mi amor, ¿por qué te fuiste? ¿De qué le sirvió correr? Nada más llegar a la estación. Y a premiar el cochero para que fuese tan rápido como le fuese posible. Por mucho que lo hiciera sintió que no avanzaba con la suficiente velocidad. Quería tener alas. Dejó salir su dolor por minutos que parecían eternos. Limpió los restos salados con el puño de su manga. Se hirguió y comenzó a caminar de regreso a la ciudad. Entre risas y té. Las mujeres disfrutaban de la merienda, como bien se sabe la abuela Marta, a pesar de ser una persona mayor, muy vivaz e intépida. Disfruta desde la compañía de su nieta, Hanny Carolina. Me encantaría poder ir visitar a tu país, Carolina. Por lo que dices, es un lugar muy espectacular. Pero hay algo que me gustaría saber. Perdona mi indiscreción, pero... ¿Cómo es que estás en América? Ah, pues eso es fácil. Ahora yo estoy saliendo con un tigre, mi amor. Dirige una banda de jazz. Los White Man Band. ¿Has escuchado de ellos? White Man Band. Un poco la verdad. Pues debería, Hanny. Son muy buenos. No es porque sea mi tigreo. ¿Oíste? No es porque sea mi tigreo. Garreo. ¿Tocarán este fin de semana? Por supuesto, Marta. Ah, y entonces debemos ir. Yo no me lo pierdo. El trompetista Harry Bus está como quien quiere. Abuela. Le arrependeu su nieta logrando, así que todas se rieran. Me encantaría que viniesen. Está bien, acepto la propuesta. ¿Qué dices, Patty? ¿Te vienes con nosotras? Por lo visto no me queda de otra. Ah, mi querida. Ese tarte te ha quedado riquísime. Me alegro que le haya gustado, abuela. Es cierto, te has ducido cariño. Está de lujo. Oh, gracias. Desaruborizada. Le aprendí a hacer en el hogar de Pony. ¿Hogar de Pony? Es el orfanato de donde vengo, completo... Un poco apenada. ¿En serio? Cuéntame más, si no te molesta. ¿En serio? Por supuesto, querida, aunque no lo creas. Yo no he nacido en cuna de oro y si no fuese por mi querido Paul Whitman, yo seguiría en mi país y tal vez otra sería mi historia. Sorprendida por la procedencia de su nueva amiga, se aventuró a contarle los días de su niñez en ese lugar maravilloso en Illinois. El toque insistente en la puerta la obligó finalmente a levantarse de la cama para atender. Había caminado hasta el cansancio del día anterior, en un principio lamentándose por ser tan estúpido de haber perdido mucho tiempo. Hizo el recuento de varias veces que se había equivocado y desperdiciado los minutos, horas y días y palabras. Luego intentó maquinar algún plan o idea por hacer, pero no se le ocurrían muchas, pues por un lado estaba su recelo inmenso de querer hacer regresar a su adorada pecosa, pero por otro lado estaban las palabras duras y reales que había dicho Archie. Se necesitaban de muchas manos y miles de personas mueren por no ser atendidos a tiempo, con que Cara prohibiría que ejerciera su papel para el cual se había estado preparando todo ese tiempo. Es como si a él le dijese que a pesar de tener un gran talento para el teatro, no lo puede ejercer. No le hizo caso a su padre cuando era menor de edad y estaba en el colegio San Pablo, mucho menos ahora que ya tenía 19 y se mantenía él solo. A duras penas, pero lo suficiente para cubrir sus gastos. En esas cavilaciones estaba cuando regresó a su apartamento y intentaba dormir, lográndolo muy la entrada a la madrugada. ¿Quién está molestando tan temprano? Hola Terry, buenas tardes. ¿Alberto todavía aquí? Por lo visto te molesta mucho mi presencia. Perdona, no quise decir eso. Está bien, no te preocupes. Imagino por lo que estás pasando. Pero mírate nada más, estás fatal. Y esas ojeras... Increíbles. Ya, y mírate tú. Todo un ejecutivo con traje y corbata, nada que queda de aquel hombre bohemio que conocí. Puede que tengas un poco de razón, vengo de una reunión con el ejecutivo de las oficinas en New York. Te puedo ofrecer una taza de té o café, si deseas. Bueno, yo habría pensado en que comiésemos juntos. ¿Comer? ¿Todavía se hace eso? Bueno, al menos veo que tu humor amargo sigue intacto. Venga, cámbiate. Te espero ya que hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo. Pero Albert, no te preocupes, pequeño. Esto no es un Terry Albert Fick. No me gusta el yaoi. Así que eso simplemente es una comida, nada más. No me vas a dejar volver a la cama por lo visto, ¿verdad? No. Y aunque insista, no Terry. Suelta esas cobijas, pequeño. Diles, no me atrapes. No me atrapen, cobijas. Está bien, dame diez minutos. Pero por favor, lávate bien. Ja, 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 ja. Espera tranquilamente sentado cerca de la mesa mientras el chico realizaba su aseo personal. Vio que el apartamento es pequeño, pero estaba bien ordenado. Supondría que alguien más estaría encargado de la limpieza. Finalmente apareció el joven renovado y fueron a un restaurante modesto en un par de calles. Pidieron una mesa al fondo y ordenaron la comida. Albert, un bistec con puré de patatas y guisantes. Y Terry, pollo al horno con verduras salteadas. Verás. Ayer, después de que te dejé, llámame a mis contactos y hoy me han dado la información que quiero compartir contigo. Muy bien. Tú dirás. Una misión de la Cruz Roja en conjunto con un grupo de médicos argentinos están intentando abrir un hospital para poder atender más heridos por las balas y bombas al frente de las batallas. Gracias. Quieren montarlo en la calle Yulis Clareti 14 en el cuartier de la muerte, que está muy cerca de la Torre Eiffel. ¿En serio? Sí, estoy pensando en hacer donaciones para que puedan llevarlo a cabo y dispongan de todo el equipo médico y personal necesario. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si con eso logro conseguir que Candy esté en un lugar fijo y seguro, todos nos encontraremos más tranquilos, ¿no crees? Me parece bien. Finalmente, en menos de cuatro días viajaré a la compañía Stranford para realizar una gira a petición especial del presidente francés Raymond Poinscar. ¿Es en serio? Sí, tengo muchas opciones en este momento y... Y debo aprovechar esta oportunidad. ¿Cuánto tiempo estarás afuera? Como unos ocho meses. Robert quiere regresar a tiempo para la temporada de invierno. Ah, por favor, si necesitas algo no dudes en decirme. Apuntaba en una tarjeta el teléfono de la familia. Llama, escribe o envía un telegrama, lo que sea. Y yo veré la forma de ayudarte. Gracias, Albert. Espero poder verte antes de que partas. Debo ir a Filadelfia, Washington y Virginia. No te preocupes. Si no llegas a tiempo, agradezco tu paciencia y apoyo. Me alegra verte mejor. No me resigno a perderla, Albert. No sin antes decirle lo que siento por ella. Y lo dispuesto que estoy a luchar. Me parece que al fin ha reaccionado y eso está bien. Si llego a no tener noticias de ella, te lo haré saber, pequeño. Gracias. Se dieron un abrazo como despedida y ambos siguieron sus rombos. Finalmente llegó el día en que embarcaría la compañía de teatro Stranford. Todo el elenco se despedía de familiares, amigos y prensa. Una Eleanor Baker agitaba su pañuelo mientras intentaba parecer fuerte viendo como su pequeño marchaba. A su lado estaba Susana, que había ido también a despedirlo, aunque no tenía buena cara. Aún no ha hecho las paces con George Butler y sus noches son eternas sin él. Reza con insistencia y desea lo mejor de las suertes a su amigo y excompañero de tablas, quien está en la popa del barco viendo cómo la ciudad se hace pequeña ante su partida. Cuando llegaron a Europa, Terres Grand, Cranchester. Casi no le quedaba tiempo libre, habían arrancado un pequeño puerto en Royan cerca de Burdeos para luego ir a Toulouse, Marseille y Lyon, Dijon, Troyes, Amiens, para finalizar en París después de siete y medio largos meses. También será ahí cuando dispongan de unos días libres. Las funciones habían sido bien recibidas por los regimientos que se encontraban apostados en la retaguardia esperando sus órdenes de movilización. También fue de agrado de los ciudadanos que hacían un paréntesis en sus vidas para disfrutar de la obra, que finalmente se habían vuelto dos después montaron un pequeño acto de comedia al ver la cara triste de la guerra. Se encontraba en su habitación de la posada Lepidcoyer, en la calle Quaizanex Ferry y Bodebar Murat. Después de haber tomado una revitalizante ducha, se dispodía dar un paseo por la ciudad. Era jueves 14 de octubre y ese día no había función, pues recién a primera hora de la mañana habían llegado. Y lo único que había hecho fue dormir hasta la hora de la comida, momento en que había pedido ser despertado. ¿Oigusetse? ¿Sí, quién es? Hola Terry, soy Karen. Esperó unos segundos hasta el fin. Hasta que por fin abrieron la puerta. Karen, ¿qué sucede? Me dijiste que despertara para ir a comer, pero por lo que veo no hizo falta. Tienes razón. Pensé que dormiría más, pero no fue así. Igualmente gracias por tomarte las molestias. No tienes por qué darlas, mucho menos has hecho mucho por mí y gracias a tus consejos he mejorado muchísimo mis actuaciones. Le decía a la joven a la vez que escuchaba que llamaba nuevamente a la puerta. Y ante Terry apareció un niño que ayudaba en el servicio del lugar y le hace entrega de un sobre. Ese es un telegrama por O'Boys. Un telegrama para usted. Merci, Baukop. Muchas gracias. Y dio un par de monedas al chico antes de cerrar nuevamente la puerta y revisar el reminente. Este Albert. Albert abre el sobre en cuestión de segundos. A medida que sus ojos revisaban las líneas del color desaparecen de su rostro. Y sus manos tiemblan. Sin más, entró en un estado de shock. Sentía que todo de alrededor giraba y no entendía las voces de su compañera de tablas. Terry, 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 ¿estás bien? Cuando tocó su brazo pudo percibir lo tenso que estaba y al agitar las rodillas se le volvieron de gelatina. Pues se derrumbó al suelo. Por favor, Terry, no me des estos sustos. ¿Puedes saber qué pasa? Reacciona, por favor. Terry, Terry. Terry, finalmente ve que sus ojos azules se han inundado en lágrimas. Y poco a poco vuelven en sí. Se ponen en pie y sale de la habitación a duda prisa sin decirle nada. Espera, espera, este hombre. No se le ocurrió otra ingeniosa idea que salir corriendo bajo los escalones de dos en dos hasta llegar a la puerta principal. Miró a su derredor para ubicarse y siguió en dirección noroeste por Kwai, Saintexbury. Hacia Reuda, General Noix. Corrió cuando pudo, pero pronto se quedó sin aliento. Así que baja el ritmo y sigue con paso decidido al llegar a la Place Clement Adder. Su ruta sin importar los tres o cuatro peatones que se pudiese encontrar o los diferentes escaparates y café de la zona. Llegó hasta la Place de Andorre. No sabía en dónde podía ir. Lo que le preguntaba a una mujer mayor que pasaba por ahí. La Rue Yulis Car Realty Subir para Boulevard, Emilia Auger, señaló la mujer, Ed Bois. Trubber, Saldés, Red Luz Jules. Sigue por el Boulevard, Emilia Auger, y te encontrarás en la calle Yulis. Merci, Madame. Derri and Sherry. Sigue las instrucciones que le había dado hasta que por fin vio el nombre que estaba buscando. El nombre que tanto buscaba se detuvo un segundo observando la fachada del lugar. Había muy poco movimiento para hacer un hospital y se limpió el sudor de su frente y acomodó la camisa dentro de sus pantalones. Y fue hasta el portal. Sigue las instrucciones que le había dado hasta que por fin vio el último observatorio. Treinta y ocho Boulevard, Emilia Auger. Catorce Rue Rulis Clariti. Disculpe por favor, pero busca al señorita Candice White Un momento Un moment Silbo explained Un par de minutos después regresa con un señor de vivote pronunciando con sus patillas elevadas Besea de negro con una bata blanca Bonsoir Ya sois Marcelo Turcuatro, director de hospital Buenas tardes, soy Marcelo Turcuatro Director del hospital, me han dicho que pregunta por Candice White ¿Quién es el señor? Sí, señor Sois muy CEO de Blaine Sígueme por favor Acompañó el caballero hasta el interior, después hablaron Doblaron por el vacío para bajar los escalones en una especie de sótano Turcuatro le dio al interruptor al lado de la entrada y la estancia se iluminó El aire estaba encarecido y había pocos muebles Más bien un par de estanterías que sostenían unas cajas y el centro de la habitación Dos camillas cubiertas con mantas blancas Serrestes son arriba y se jeszcze de gr事 contendentes Y en Sinéres La Magdalene Su resto llegarán hoy y están a punto de ser incinerados Se gray99 Si son de Sapphires, que ya importáis, estas son las pertenencias que llevaba consigo. Señaló la bandeja cerca de las camillas cuando sus ojos vieron los objetos que llenaron de lágrimas. Era el crucifijo que siempre llevaba consigo la cruz de una virgen vestida de blanco en medio del broche de los Andri, con las muescas de haber recibido una bala en el centro. De solo imaginarse al instante los hechos, su cuerpo empezó a temblar. Un par de hombres se hacían presentes en ese momento en la habitación para llevarse los cadáveres. Atende, es un momento. No le prenses paz. Espera un momento, no se la lleven. Suplicó con la poca voz que tenía, el hombre que lo había guiado hasta el lugar le señaló el cuerpo sin vida que había intentado llevarse, haciéndole entender que era el de la joven que buscaba. De dos pasos para acercarse a ella, llevaba su mano izquierda donde parecía estar su rostro con la intención de descubrir el cuerpo, cosa que alertó al señor detrás suyo, pero desistió de la idea. Pues no, soportaría ver el cuerpo demacrado e inerte. Prefiero acordarla como hasta ese día sonriente. Te amo, Candy, y siempre te amaré. Perdóname por no haber estado a tu lado y no haberte protegido. Depositó un beso en lo que sería la frente y sintió el frío glacial de su cuerpo sin vida. Finalmente se llevaron el cadáver al horno para ser incinerado segundo del otro que estaba allí. Y el acompañó en el sentimiento, el actor no dijo nada. ¿Puedo llevarme esto? ¿Tendrá este paso, Les Andres? No va a esperar las cenizas. No, Jeffreys Mills, les voy a llamar y qué. Torcuato no dijo nada más y dejó que el chico se marchara del lugar. No tenía interés en que permaneciera más tiempo del necesario. Terry regresó solo de sus pasos y se percató que cerca había un pequeño paquete. Se dirigió hacia él en la entrada y vio una placa que decía Jardín du Ranelag. Tenía unos hermosos árboles que empezaban a perder sus hojas con la entrada del otoño. Se sienta en un banco, levantó su vista al cielo y finalmente deja salir todo ese dolor que la invadía. Las lágrimas brotan con insistencia dejando un camino húmedo a su paso. No quería seguir guardándolo porque de lo contrario sentía que explotaría en cualquier momento. Cuando finalmente había perdido a su pecosa, nunca más la volvería a ver ni escuchar su risa o hacerla reír, nunca volvería a ver esas caras. Candy fue el último grito que se le escuchó lleno de amargura. Chicas, bueno, los agradecimientos los di al principio y la nota que dejó Sherry Shadar la voy a dejar en la caja de comentarios, ¿vale? Para que la lean en la caja de comentarios. Y si pueden, dejen un comentario y un pulgar arriba. Bendiciones, Dios los bendiga. Besos y abrazos. ¡Gracias!